Yo creo que cada quien tiene la decisión. El alcalde municipal de Santa Rosa de Lima, Ronnie Lazo, en conferencia de prensa realizada esta mañana en el seno de la Asamblea Legislativa, anunció su renuncia al partido Alianza Republicana Nacionalista Arena. Desde hace varios años he servido a mi municipio de Santa Rosa de Lima y a mi país, llevando obras que beneficien a todos los sectores bajo la bandera de Alianza Republicana Nacionalista Arena. Sin embargo, el apoyo del partido pasó de lo mínimo a nada en los últimos años. Lo que veo es que se profundiza la división interna, dejando a la base desprotegida y sin escuchar. De acuerdo al comunicado girado por parte del alcalde municipal de Santa Rosa de Lima, manifiestó que la dirigencia del partido tricolor ha perdido el rumbo del país y que la cúpula abandonó su lucha por las grandes mayorías. La gente de la dirección de Arena lleva un sentido opuesto a la realidad nacional, a las necesidades de los salvadoreños. Lejos quedó el apoyo de las familias más vulnerables del partido y eso ha quedado en evidencia, consecuentemente en las últimas elecciones presidenciales de alcaldes y diputados. Lamento como la cúpula de arena abandonó su lucha por las grandes mayorías y se enfrascó en dar impunidad y proteger a los que cometieron ilegalidades en contra del país. También decepciona cómo se cerraron los espacios para nuestros líderes y el control de ejercer un pequeño grupo con intereses particulares. Es por lo que, por medio de la presente, hago extensiva mi renuncia irrevocable a Arena. Agradezco a las bases del partido, a mis amigos y regidores mi decisión de continuar trabajando para la gente de mi municipio como alcalde y junto con mi consejo municipal. Gracias a todos. En lo que es precisamente el tema político, por el momento el alcalde municipal no ha manifestado que se estaría uniendo a otro instituto político o si únicamente renuncia del partido tricolor y estaría finalizando el periodo por lo cual fue electo las pasadas elecciones. Para Noti9, informó Roger Baires.